mis amigos y amigas muy buen día a todos ay disculpen las breñas pero lo que pasa es que afuera está un ventarronazo y parece que va a llover miren me traen como loquita vuelta y vuelta a los zapatos ya ven que yo les pongo las especiales que vamos a tener en la ross cada semana bueno de repente se me pasa pero trato de hacerlo lo más posible cada vez que me acuerdo ok les siempre les he dicho no necesariamente quiere decir que ese mismo día van a estar especiales en toda la tienda porque no funciona así si están cortos en personal los van a hacer en unos días si están súper cortos en personal hay veces que se esperan hasta la siguiente semana y las hacen todas juntas me han llegado y me han llovido vídeos y vídeos de quemadita los zapatos están en rebaja así que me traen vuelta y vuelta y no yo les había dicho en el live de ayer no los han rebajado aquí pero si lo rebajaron en otro lugar quieres decir que también aquí me los van a rebajar pero aún no lo han hecho ok ahora en la mañana me levanté vine y qué creen vamos a ver lo que tienen porque ahora sí se miran las etiquetas rojas por todas partes listas vamos a darle la vuelta a la mayoría de zapatos ok 20 dólares es que de esto se trata el andar revisando por a precios rebajados dejen quito la servilletita que de aquí siento que va a tapar el sonido lo que pasa que me acabo de machucar el dedo y me anda sangrando orejita tampoco esos a ver aquí hay unos taconcitos y también no están en especial bueno nada de eso es tan especial miren aquí están estos estos son en cinco y medio por a nueve dolaritos así que están esos ahí aquí están estos juzis estos y están rebajados vean de 25 dólares los han rebajado a 15 dolaritos así que van para el carrito porque la verdad no me puedo arriesgar a que se los lleve a alguien más otros también igual en tamaño 5 pero éste está muy chico la mayoría de mi clientela es de cinco y medio para arriba así que vean estos mikey estos son cinco y medio y son así está precioso no sé si me los debo de llevar están algo diferentes los voy a echar en el carrito por mientras vean aquí están estos otros estos son así cinco y medio por 10 dólares nada más que ya no me están pidiendo tanta chanclita vean estos que bellos 7 dólares por estos levi's por solamente que son 13 dólares no sé si llevarme las chanclitas o no porque como ya viene el frío si van a empezar a pedir cositas así peluditas estas son en tamaño 8 vean pero qué buena rebaja cuánto estaban original quiero ver el precio original pero no lo encuentro bueno creo que a lo mejor si todo esto como ratita uno vean estas tomis todas plásticas por solamente de 8 dólares a 6 dólares de quilla 2 dólares es buena rebaja creo que van para el carrito también voy a salir con un cuento no 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 ahorita a ver a ver a ver a ver a ver vean aquí miró otras tomis rebajadas estas son en tamaño 9 por 7 dolaritos creo que también van para el carrito aunque yo sé que en muchas de ustedes me dicen que sus clientela no es patona de repente si me llega la patona por ahí a ver aquí miró otras tomis también estas están bellas en tamaño 6 estos y se venderían rápido porque es un tamaño muy común ya traigo el carrito y ven lleno 6 dólares que wow esa es una buenísima pero buenísima rebaja y creo que mire unas libres también y las libres son de 5 dolaritos en tamaño 8 siendo como loquitas si me vieran con el carrito a ver estas que estén en rebaja que estén en rebaja crucen los dedos no están ven lo divertido que es hacer esto lo divertido es andar pues revisando y cuando de repente se encuentra algo uno bueno la emoción estos están bellos pero son tamaño 8 por 9 dólares tal vez tal vez alguien los quiera bueno no pierdo nada verdad 30 dólares vean estos rebots de 30 dólares a solamente 22 dólares 22 dólares así que ya es una muy buena rebaja sin cintas en tamaño 6 creo que también para el carrito aquí hay unos levi's bueno estos son de 10 dólares estaban a 17 dólares pero no alexis vendía tamaño 6 estos son de 20 dólares estoy segura si alguien me pidió estos en tamaño 6 no no eran esos unos brillos y 60 tamaño 6 así por 10 dólares ya ven que me voy luego loguito a lo de marca y ojalá y que esté rebajado lo de marca vean estos estos son filas y de 25 dólares están rebajados a solamente 12 dólares y estos son tamaño 6 para el carro que son estos olivia en kate de 20 dólares a solamente 13 dólares y me los quisiera llevar pero como que nadie me tocó comprar tacones todos se van por los tenis mis amigas de listas no están en descuento pero están bellas solamente 35 dólares y me encantan las botitas estas están preciosas también estos ojalá estuvieran en descuento ok a ver vamos a mirar estos rosaditos también no 13 dólares todavía precio completo vean aquí escondiditas atrás están estas y que en guay en tamaño 8 por solamente 12 dólares díganme ayúdenme ayúdenme si miran la etiqueta roja de chino un gritito todo se cae mis amigas como está tan lleno de mercancía todo vuela al piso aquí están estos náutica estos están por solamente 16 dólares y no sé ni revisé qué tamaño es son 7 y medio ya lo revisé aquí están otros estos están súper pesados estaban de 25 a 17 dólares son marca bebé qué tienen que están tan pesados como que traen piedritas dentro estos son 7 y medio todo rojo marca bebé las chanclitas estas también por solamente 8 dólares están a medio precio porque antes estaban a 15 dólares así que es muy pero muy buena compra en 7 y medio luego aquí miro otras estas son en 6 por también 8 dólares nada más y luego estos French collection dice por 12 dólares pero como les digo nadie me compran los zapatitos así 20 dólares por estos náutica estaban en 25 dólares así que ya es una buena rebaja 6 y medio pantuflita tommy aquí está esta es de 12 dólares que era tamaño 7 es tamaño 7 creo que a lo mejor estos también van a estar en rebaja estos son de 20 dólares estaban a 25 en tamaño 7 son juicis pero los miro que están sucios y estos son blancos así que no sé no creo que se laven pues o que se puedan limpiar pues sí se pueden limpiar pero batallaría una estos vean 12 dólares encontré otras opciones estos son tamaño 7 y medio o más zapatos estos son de 10 dólares y luego están estos estos son de tamaño 7 son Tommy Hope figures igual que las otras estos están rebajados a solamente 8 dólares donde se van a encontrar unas chanclas así de metedera porque ya ven que estas son más caras por solamente 8 dólares baratísimas aquí tengo estas que les digo que son en tamaño 6 andale estas porque están más estas son de 7 dólares como dice mi mamá porque si son menos material para hacerse la chanca unas náutica en tamaño 6 por solamente 5 dólares unas Tommy en 8 por 5 dólares también como ven estos DKY en rojo estos son tamaño 8 y medio estaban a 40 dólares ay disculpen la cámara por otro lado verdad unos juicis en tamaño 8 y medio por solamente 12 dólares medio precio jala uno aquí algo y todo se derrumba no pues como les digo de esto se puede aprender pues que no necesariamente en cuanto rebajan las cosas en algún lugar las van a rebajar y ese mismo día en otro lugar acuérdense porque me preguntan y me preguntan a ver si quieren algo de esto yo 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 yo